¿Cómo podré olvidar que lloré por tu amor o con lágrimas de mi alma? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? ¿Cómo podré olvidar que lloré por tu amor o con lágrimas de mi alma? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? El hombre inventa, el mono imita, con Teresín no hay quien compita, por María Santísima ¡Gracias! ¿A quién voy a mirar y esa me ilusione cuando te hayas ido? ¿Y quién consolará la pena de saber que ya no estás conmigo? ¿A quién voy a mirar y esa me ilusione cuando te hayas ido? ¿Y quién consolará la pena de saber que ya no estás conmigo? ¡Gracias! 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 Y mientras que muera quedaré con el dolor Y mientras que viva me llevo remordimiento Y mientras que muera quedaré con el dolor Adiós, adiós pa' siempre me dijiste sin cariño Adiós, adiós pa' siempre me dijiste sin cariño Adiós, adiós pa' siempre me dijiste sin amor Hoy me encuentro triste, solito y abandonado Llorando por tu ausencia también llora mejor Dios Hoy me encuentro triste, solito y abandonado Llorando por tu ausencia también llora mejor Dios Llorando por tu ausencia Ya se secó aquel palito de limón Donde pasaban mis ratas con mi novia Ya se secó aquel palito de limón Donde pasaban mis ratas con mi novia Qué tristecito quedó mi corazón Como una pena tan grande que me agobia Que tristecita quedó mi corazón Como una pena tan grande que me agobia Terecín Faer, el auténtico rey de reyes Ya se secó aquel palito de limón Ya se secó aquel palito de limón Todas las tardes con ella me besaba Ya se secó aquel palito de limón Todas las tardes con ella me besaba Se marchitó, lo secó el sol Ya se murió, también se murió mi amor Ya se murió, lo secó el sol Ya se murió, también se marchó mi amor ¡Ey, rayos, rayos! ¡Ey, rayos! ¡Ey, rayos! ¡Ey, rayos! ¡Suscríbete! 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 Aquí está Teresín, el taquillero, el que tiene la llave de mando en cuanto a público se refiere. La lástima es ver sufrir, mi vida es tan adorada, la lástima es ver sufrir, mi vida es tan adorada, si de amor llego a morir, Rosalba la responsable, si de amor llego a morir, Rosalba la responsable. Rosalba la responsable. Mi vida vive llorando, por esa mujer hermosa, mi vida vive llorando, por esa mujer hermosa, lo dice el hijo de Rosa, Rosalba la está matando, dice el hijito de Rosa, Rosalba la está matando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A las seis de la tarde. Un besito como yo te di. A las seis de la tarde. Un besito como yo te di. A las seis de la tarde. Un besito como yo te di. Un besito como yo te di. Y yo te di. Un besito como 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 yo te di. ¡Gracias! 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 Ven acá, ven acá ameritita mía Pon el cuidado lo que te voy a explicar Ven acá, ven acá ameritita mía Pon el cuidado lo que te voy a explicar Si sabes que mi amor es de largo tiempo No sé por qué motivo no me puedes aceptar Sabes que mi amor fue de largo tiempo No sé por qué motivo no me debes aceptar ¿Por qué es mi vida? La Paz 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 La Paz